Se escuchan delirios en mi cama, la última coartada Fue una tía que esperaba que todos se le acercaran Aún no sé si me escuchaste, pero lo supuse Aquel niño que no hablaba, te reventó el subwoofer Vivo el día a día peleando con mi vientre Por sentirme bien conmigo sin importarme la gente Ellos que hablen de mí, que yo ya escribo el resto Desde tres metros sobre el cielo cayeron y todos muertos Y sé que ahí fuera me escuchan, aprende a diferenciar Que a diferencia de otros yo no miento pa' agradar Es mi juego y aquí yo soy el que decide Y escribo pa' este b-boy, pa'l b-boy que no escribe Entre tantas falsas, entre tantos falsos Entre tantas faltas y tantos asaltos Yo tampoco soy perfecto, pero puta respeta Puede que me sobre ego, pero a ti te faltan tetas Borracho o no, el corazón no me robas Quiéreme u odiame, pero no me jodas Me la pela tu opinión sobre mí o que te importe Yo nací para ganar y no para ser mediocre B-L-A-K-E-R Tus divas no se pueden comparar con este máquina B-L-A-K-E-R Recuerda mi nombre B-L-A-K-E-R No sale de absurda competición Pero no intentes no, con el campeón no No pruebes suerte conmigo que a mí me gusta la sangre Y cualquier disfraz de chungo es una razón para reírme Yo parto los gorros, en la calle no hay excusas Está mal sola así sin usar y desbriega a sus musas Mírame y pon mis sentidos en on Van de entendidos y no, no saben na' del dolor Yo soy un desastre y tú otra puta del montón Y sé que te crees que estás buena pero tu madre está mejor No me preocupa molar, tampoco sonar moderno Buenas frases y aplausos, ese es el verdadero premio Mucha promo y poco rap, más que rappers sois pesados No hace falta poner voz de Yonki pa' ser underground Sé que el tiempo pasa aunque no me mole Sé que pocos estarán si la cosa se jode Sé que pocos saben algo de este chico Delgadito, pero como Tyson en el micro B-L-A-K-E-R Tus vivas no se pueden comparar con este máquina B-L-A-K-E-R Recuerda mi nombre B-L-A-K-E-R Cuadrito en la sangre Este donde esté B-L-A-K-E-R Hijo puta ya sabéis quién es quien revienta el bafle